Era el gran día, escuché mi nombre. Uff, mira, la piel de gallina. Hay momentos en la vida que todo cambia y definitivamente este ha sido el mío. Estoy convencida de que la vida te empuja hacia adelante si luchas por impulsarte. Ha sido mi sueño, la recompensa que alguien necesita en un año como este. En Gira Mujeres empieza mi historia y creo que también aquí ha empezado el sueño de muchas mujeres como yo. Fuerte, decidida, valiente, pase lo que pase. Pase lo que pase, desde 2016. Gira Mujeres nace del compromiso global de empoderar a millones de mujeres en todo el mundo. Y aquí estamos, octubre de un año difícil y extenuante. Pero, pese a las adversidades, Gira Mujeres sigue girando. Y es que a las mujeres nada las para. Al contrario, unidas, se vuelven más fuertes. He aquí la esencia de un programa de emprendimiento capaz de hacer los sueños realidad, que apuesta por el talento de mujeres de todas las edades y partes de España. Durante cuatro ediciones, el programa de formación de Coca-Cola ha ayudado a las mujeres a mejorar sus habilidades, conocimientos y preparación para emplearse o emprender en aquello que realmente les ilusiona. Y este año con un nuevo reto, el de reinventarse frente a la COVID-19. Ha sido una edición intensa, sí, diferente, pero no ha perdido la cercanía, la superación o la emoción. Gira Mujeres ha recibido una respuesta increíble por parte de todos los que la hacen posible y ha contado con más talento que nunca. Y es que el ingrediente principal no ha faltado. Mujeres con ideas dispuestas a embarcarse en el viaje al emprendimiento. Mujeres a las que el programa ha tenido el placer de impulsar y guiar, presencial y virtualmente, en un año tan incierto como este. Y ellas han hecho el resto, han llegado hasta la final. Es un regalo enorme para mí y me ha servido para ratificar que mi idea puede aportar valor y ayudar a muchas personas. Gira Mujeres es un balón de oxígeno, es saber que vas por el buen camino, de que lo estás haciendo bien, de que sigas tu propio instinto. Gira Mujeres ha sido un antes y un después en mi vida. Me ha apoderado para sentirme capaz de crear mi propio negocio y así buscar el equilibrio entre mi vida familiar y mi vida laboral. Quedar entre las finalistas ha supuesto una inyección de adrenalina y pensar que otras personas, sin conocerme, han creído en mí. No me podía creer cuando me dijeron tu proyecto finalista. Ahora sabía que iba a estar aconsejada por parte de los mejores. Lo que más me hace sonreír de todo esto es poder aprender y mejorar mi proyecto para poderlo llevar a cabo. Me di cuenta de que veía muchas mujeres como yo moldeando sus ideas, que era posible emprender, que solo necesitaba sacudirme el miedo y saltar. Llegar a la final me ha hecho creer en mí, en mi idea, creerme que estoy en el buen camino y sentirme más segura. Gira Mujeres ha traído una corriente de aire fresco e innovadora a mi proyecto, además de conocer a mujeres en la misma situación que la mía. Gira Mujeres significa encontrar un camino para plasmar un sueño donde la verdad me he sentido acompañada para dar los pasos necesarios para diseñar mi idea. Seis meses de mentoría, 3.000 euros de apoyo para volver su proyecto realidad, el reconocimiento de todo un país, la confianza en una misma. Solo las tres mejores iniciativas, elegidas por un jurado experto en el campo del emprendimiento, fueron las ganadoras. Entonces voy a proceder a anunciar a las tres ganadoras. Ana Costa, con su proyecto Teje tu vida. Inés de Miguel, con su proyecto Caicus. María Piñero, con el proyecto El Cielo Rosa. ¡Madre mía! Muchas gracias, muchísimas gracias, estoy muy feliz. Dios mío, voy a estar aquí. Me siento súper agradecida, de verdad, muchísimas gracias por darme la oportunidad de llegar hasta aquí. Muchas gracias por esta oportunidad y por todo, muchísimas gracias. Mucha emoción contenida. Yo invito a todos los asistentes y a todas las asistentas a encender sus cámaras, a encender sus micrófonos y a dar ese aplauso que llevamos conteniendo durante toda esta tarde. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Enhorabuena! ¡Qué aplicación. ¡Buenas! ¡Buenas chicas! ¡Meas campeonas, bravo! ¡Buenas! ¡Buenas! todo a raíz de mi libro de micro cuentos. Primero escribía mis micro cuentos en papel y he querido dar un salto plasmándolos en otro medio que son las vajillas. De forma que las historias siempre empiecen en el primer plato, continúen en el segundo y se cierran en el postre porque de esa forma se genera una expectación y una intriga al comensal cada vez que va a un restaurante. Este por ejemplo va dedicado a mi hermano que es mago y bueno pues dice damas y caballeros lo que pase a partir de ahora dependerá exactamente de lo que quieran ver en sus vidas. En el segundo dice sin ilusión solo será un truco y en el último con ilusión será pura magia. Y este solo es un boceto por eso está en blanco y negro porque normalmente a mí me gusta trabajar en color e incluso en otros materiales aunque estos porcelana me gustaría hacerlos en bambú que son mucho más ecológicos. Los primeros micro cuentos siempre es la música la que me ayuda a inspirarme y a escribir los micro cuentos al papel y luego del papel los paso al ordenador, del ordenador a la ilustración y ya el último paso a la vajilla. Ojalá que en algún momento esto lo hagan ilustradores más famosos que yo y ilustradores mucho más talentosos que yo y que de alguna forma se haga más grande esta idea de los cuentos en vajilla. Yo siempre digo que cuando tienes un guía, un serpa, yo me lo imagino como un serpa de una montaña, al final si tienes a alguien que ha pasado por el mismo sitio siempre va a ser más fácil llegar. Que esté Coca-Cola detrás para mí es el momento de decir ten fe y no abandones algo que realmente llevabas trabajando tanto y me siento súper agradecida a Gira Mujeres de Coca-Cola que hayan visto no sólo la parte naif de la historia que la tiene sino que hayan visto el potencial empresarial que tiene esta idea que la tiene. Más allá de todo lo que agradezco es ese compañerismo con el resto de mujeres que ha sido muy guay, la verdad. Me llamo María Piñero, soy de Utrera, Sevilla y mi proyecto es El Cielo Rosa. La idea es enviar una caja y en esa caja se va a encontrar un mundo de sensaciones. Mis cajas son cajas coach. Son terapias que pueden usar los empresarios para o bien como decía con sus clientes, sus proveedores e incluso con sus empleados. El Cielo Rosa lo que quiere es que el sentimiento de ese cliente que tenemos le llegue a la persona a la que va dirigida la caja. La caja funcionaría de esta manera, ya simplemente la forma de abrirse pues nos da pista a lo que nos vamos a encontrar dentro. Se convierte en un mini escenario y les va a sorprender cada frasquito que tomen porque cada frasquito aparte de sorprender el sabor, el olor, va a llevar una frase que le va a llegar al alma porque se lo manda a alguien especial y además lleva un vídeo que es el que le va a mostrar realmente por qué se le ha mandado y cómo hemos llegado hasta ese punto. Lo primero que hago cada mañana es levantarme y buscar imágenes que me vengan bien, que me den pistas sobre colores, las tendencias que se van llevando. También me inspiro mucho en las revistas de decoración porque aunque yo no me dedique a la decoración, si veo los volúmenes, la forma y las habitaciones suelen ser como cajas más grandes. Entonces me inspiran a la hora de ordenar dentro de la misma las ideas y las cajitas que van a ir con cada botecito, cada frasquito y qué es lo que le voy a meter. No me lo puedo todavía ni creer cuando me dijeron que era finalista porque el pensar que alguien creía en mí, que no era mi marido, que él me adora y me apoya en todo y que estaban ahí, que se volcaron conmigo. Pero si las mujeres participásemos más en este tipo de proyectos, nos empoderan, diríamos sinceramente y es que nos hace falta porque desde el principio nos vamos acompañando unas a otras. Cuando dijeron mi nombre, cuando dijeron, y tercera ganadora, María Piñero, yo solo, solo me salían las palabras, no sabes qué supone para mí y realmente es así. Yo necesitaba un camino, necesitaba saber hacia dónde ir. Sobre todo tengo claro que puedo ser un ejemplo, que puedo ser un ejemplo y siempre he pensado en ser un ejemplo para mis hijas, pero a lo mejor puedo ser un ejemplo para mujeres que me han demostrado que están en mi misma situación y que andan perdidas. Si para las personas el 2020 está siendo bastante malo, para mí se ha convertido en una oportunidad y una oportunidad que voy a aprovechar. Esto es lo más grande. Qué bonito. Muchas gracias, de verdad. No sabéis lo que significa para mí. Soy Ana Costa, soy de Ibiza, tengo 53 años y mi proyecto se llama Teje tu vida. Y este proyecto nació de juntar mis dos pasiones, que son la psicología y el tejido. Mi especialidad ha sido siempre el mindfulness. Para mí tejer es una forma de hacer mindfulness también, porque necesitas también tu atención plena, estás en el momento presente y entonces se me ocurrió que juntando las dos cosas y poniendo ejercicios, pues que podía ayudar mucho a las personas. Que Coca-Cola haya visto un potencial en eso, que les haya gustado mi idea y que piensen que eso puede llegar a ser un negocio, bueno, para mí primero una sorpresa inmensa y después una felicidad súper enorme, ¿no? Porque decir, bueno, pues entonces no es ninguna locura ni ninguna tontería de estas creativas que me dan a mí a veces. En los talleres y cursos, pues tejemos piezas pequeñitas, mientras hacemos unos ejercicios concretos, trabajando el reto concreto que cada uno quiera trabajar, como puede ser, puede ser un duelo, o puede ser pues algo que nos asusta mucho, o alguna decisión que queremos tomar y andamos perdidos, pues creo que puede ayudar mucho, esa es mi idea un poco, ¿no? Lo que más me llena, que me llevo de Gira Mujeres, es las compañeras que he conocido a lo largo del camino. Ya en la primera etapa, un apoyo y un crecimiento conjunto impresionante. Entonces creo que Gira Mujeres representa mucho eso, ¿no? Y habla de eso, de unirnos las mujeres y de darle valor al mundo, de ayudar al final. El futuro lo veo pues creando mis cursos y mis talleres de tejido terapéutico. Tengo también en mente una parte online bastante importante, porque hay muchas personas que quieren tejer en casa o que no les va bien desplazarse. Tengo una idea de unos kits donde dentro va el material que necesitas para tejer un patrón, para tejer una pieza, y después ejercicios concretos para trabajar. Entonces, que yo haya podido ganar Gira Mujeres me parece, ¡guau!, un regalazo. Estoy súper agradecida y sobre todo le agradezco mucho a Gira Mujeres que tenga en cuenta a mujeres de cualquier lugar, de cualquier edad, que se dediquen a lo que se dediquen, que podamos tener esa voz, ¿no?, de poder compartir lo que hacemos. Me parece una labor muy, muy importante, muy necesaria y muy valiosa y ojalá que esto siga por muchísimo tiempo. Y que Teje Tu Vida pueda llegar a, de verdad, ser algo sólido que pueda ayudar a las personas es un sueño. Esto termina y a la vez también empieza. La verdad es que me he dado cuenta que hay un talento brutal en el mundo femenino y Gira Mujeres me ha dado la oportunidad de averiguarlo. Ojalá pudiera animar a todas las mujeres con sueños a vivir esta experiencia. Solo la formación, el compañerismo, la profesionalidad, el cariño, el ánimo, hacen que valga la pena. Me siento afortunada y realizada, pero sobre todo ilusionada por todo lo que está por llegar. Tengo la certeza de que si he conseguido superar esto es porque tiene que salir bien. Gira Mujeres me ha reafirmado lo que ya sabía, que a las mujeres nada nos para, ni la COVID, ni la desigualdad, ni nada. Ha sido un placer formar parte de un programa que busca ayudar a las mujeres sin prejuicios de ningún tipo, valorando por encima de todo sus ideas. Gracias a las mujeres nada nos para. El mundo gira mejor. Gracias. Gracias. Gracias.